El Chiro de la Tienda Ok, nuevamente con el Chiro de la Tienda Como pueden ver Es fácil Es cuestión de chivar y saber hacer bien el contest de mi Kirin Como pueden ver Le bajé mucho esta habilidad Equivar voltear tocar espadas y esquivar voltear tocar espadas Cuidado con voltear voltear y cubrir con este ahí me lo comí como pueden ver y bajar la manta Hacemos el parry y lo veintemos y 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 aquí ya nos metemos con un gran maestro maestro y padachín entramos en territorio de maestro realmente es un jefe muy fuerte colosal como pueden ver lo logré ahí esquivamos y golpeamos choques de espadas no es nada es eficaz y el mikiri ni que se diga nos curamos de un poco correr porque ese ataque nos baja mucha vida lo pueden ver le estoy bajando un buen de estabilidad correr y golpear recuerden el mikiri es eficaz para ese tipo de jefe y ahí la tenemos y estamos a poner a oruela viene con su segunda fase se vuelve más agresivo muy rápido ahora traes dos armas en mano que pueden ver y una pistola golpe aéreo y golpear toques de espada de eficaz para bajarle la estabilidad y así ya se repara golpeamos y toques de espada y ahí cubrimos para que no nos vean cubrimos y hay que alejarnos ya que me bajó la estabilidad y hay que alejarnos ya que me bajó la estabilidad llegamos en un ataque aéreo hay que aprovechar siempre un golpe no es que nada cubrimos kill mikiri hay que aprovechar ahí en ese tipo de ataque aéreo eso le debemos aprovechar para golpearlo así no le demos exactamente pero si le bajamos estabilidad y eso es lo bueno cubrir ahí siempre recuerden si están cerca cubrir pero por lo regular hay que alejarse de ese tipo de poderes atacarlo atacarlo ahí aquí comí todo el golpe aquí me quiero conectar para poder curarme el miquilo recuerden es muy importante para desviarlo y bajarle un golpe de estabilidad lo pueden ver que también ya no tiene mucha estabilidad así que ya necesito recuperarla y kill kill le quitamos la segunda vez la costa y un par ahí viene la fase final es un rayo de ese tipo de rayo lo pueden evalir y regresárselo brinca cubre y con el R1 y con el R1 se lo regresa se lo regresa pueden ver nuevamente ese rayo y se lo regresamos ahí quita un poco el desviado con él ya que la canción imanes a la agresividad golpeamos 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 y brincamos y se lo regresamos y ahí está se viene el gran par y ya estamos con este gran que este es todo solo y se todo en el 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 que bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Sekiro! ¡Bien!